¿Existen lugares que por su naturaleza logran de algún modo atraer al mal? ¿Por qué la desgracia pareciera a veces ser seducida por ciertas coordenadas? ¿Se trata todo de una serie de casualidades o realmente se pueden rastrear estos sitios, que luego terminan recibiendo la calificación de malditos? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Aparte de ser la ciudad que alberga Hollywood, Los Ángeles cuenta con una particularidad que la hace muy especial para los amantes de las historias paranormales. Hay, en su arquitectura, un edificio que mantiene un récord que hasta el momento ningún otro edificio ha podido romper. Es un edificio que logró destacar entre los muchos que hay por ahí. Y no por tener vistas particularmente atractivas, o por el servicio que se brinda a quien se hospeda entre sus paredes. Hablamos de un hotel que se ha ganado la fama de estar embrujado. Sí, si una casa embrujada es motivo suficiente para despertar las más variadas pesadillas, imaginen lo que puede pasar en todo un edificio con estas características. Desde el resplandor hasta 1408, incluso el gran Stephen King ha logrado de transmitir la particular vibración de los grandes hoteles de aura oscura. La historia de hoy, sin embargo, supera cualquier ficción. Se trata de un hotel que despierta escalofríos entre quienes escuchan su nombre. Un hotel que puede desconcertar hasta los más escépticos. Sea uno creyente o no, la realidad es que las estadísticas asustan. Pareciera que se trata del hotel favorito de la señorita muerte. De otro modo, no se explica por qué la misma se empeña por habitarlo desde hace décadas. Seguramente lo conozcan por un caso que se hizo viral allá por el año 2013. Vamos a retomar esta historia, claro, pero también vamos a darle un minucioso paseo por aquellos pasillos, para que puedan echar un vistazo a un pasado que muy probablemente los deje con la piel de gallina. Celebras asesinos seriales, víctimas famosas, cadenas interminables de hechos desafortunados, nada va a faltar en este viaje. ¿Preparados? Bienvenidos a este tour por el misterioso Hotel Cecil. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si ya conocían este caso, qué es de todo lo que sucedió en este hotel, qué es lo que más recuerdan o cuál fue el caso que primero les llegó para conocer al resto de la leyenda. Y también me gustaría que me respondan si pasarían, aunque sea una noche en este hotel, pero no se apresuren a responder, porque primero quiero que escuchen toda la historia y luego se planteen si realmente pasarían la noche en este hotel o no. Para los valientes que van a responder, sí, me animaría a pasar una noche en el Cecil, les hago otra pregunta. ¿Sabían que con una VPN como Surshark pueden conseguir pasajes de avión a precios increíbles? Con Surshark esto es muy fácil porque simplemente cambian la locación en la que se encuentran, ponen otro país y de esta manera acceden a precios que no se encuentran disponibles en ese momento en su lugar de residencia. Surshark es una gran herramienta que nos permite navegar de manera segura y privada, cifrando nuestra información virtual y protegiendo nuestros datos de ciberataques, incluso al conectarnos a redes Wi-Fi públicas. Con Surshark además, pueden desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas restringidas en ciertos países. Y como si esto fuera poco, también existe la versión Surshark One, que agrega muchas funciones como antivirus, como alerta, como búsqueda, que van a complementar su forma de navegar en internet de manera completamente segura. Así que si quieren tomar mi consejo, les dejo el link aquí debajo en la descripción para descargarlo y si al momento de bajarlo utilizan mi código que es Magnus Mephisto, van a contar con 3 meses extra gratis. Así que bájenlo, usen mi código y después me cuentan qué tal les pareció. Y ahora sí, comencemos. Es difícil saber qué es lo que hace que un video se vuelva viral, sobre todo teniendo en cuenta que por día y solo en YouTube las personas suben más de 300 horas de video por minuto, pero es innegable que algunas cintas logran captar a los espectadores más que otras. El 14 de febrero de 2013 se subió a la web un video que en muy pocas horas logró dar la vuelta al mundo. El video tenía un par de detalles que lo hacían único en su especie. El primero de ellos no era una ficción, sino que mostraba lo capturado por una cámara de seguridad. El segundo detalle es que el video no había sido subido por un aficionado, sino que lo había subido la mismísima policía bajo el texto de ¿Ha visto usted a esta mujer? Y la muchacha a la cual hacía referencia era una tal Elisa Lam, una joven asiática canadiense que había desaparecido sin dejar rastro. Si el video se volvió tan famoso no fue porque la gente lo compartía con ánimos de ayudar a la desesperada familia de la muchacha. La gente lo compartía porque lo que aparecía en el mismo era poco menos que escalofriante. En el video se puede ver a la mismísima Elisa mostrando un comportamiento bastante extraño. Ella se encuentra dentro de un ascensor y por los gestos se puede deducir que estaba o escondiéndose de algo o escapando de algo o tal vez de alguien. Incluso se la ve gesticular y hablar a la nada misma. El modo en que la muchacha se desenvuelve, sus movimientos espasmódicos y su actitud paranoide pronto despertaron las más locas teorías. ¿Pero de quién escapaba y por qué? ¿Qué cualidades tenía su persecutor para despertarle tanto miedo? Y lo más importante aún, ¿dónde se encontraba Elisa ahora? Esta afirmación resulta desesperante por su ambigüedad y solo deja lugar a una certeza. Elisa no está bien. En ocasiones así, cuando la verdad sale a la luz y por fin se revela, las aguas se calman y se descubre que mucho de lo sospechado era infundado. Este no fue el caso. Cuando Elisa apareció, las preguntas y la incertidumbre solo crecieron. Pero no nos adelantemos. Primero empecemos por lo más importante. Ese ascensor que se veía en la grabación no era un ascensor cualquiera, porque pertenecía al Hotel Cecil. Cuando los investigadores amateurs descubrieron lo que este lugar escondía bajo su alfombra, se dieron cuenta de que Elisa Lam era apenas una pieza de un macabro rompecabezas. La historia comienza hace ya casi 100 años, en 1924. Estamos en Los Ángeles, California. El rincón de los Estados Unidos donde se concentraba todo el glamour, el dinero y el poder en unos pocos kilómetros cuadrados. Sí, hablamos del barrio de Hollywood y de la creciente industria del espectáculo que atraía por igual a millonarios, empresarios, buscavidas y mafiosos. Por esos tumultuosos años, las oportunidades estaban allí para quien supiera verlas y aprovecharlas. Y fueron los empresarios William Banks Hanner, Robert Shops y Charles Dix, quienes vieron la posibilidad de sumar unos cuantos ceros a sus cuentas bancarias con un proyecto más que ambicioso. La lógica que usaron fue implacable. Si todos los hombres de dinero del país venían a Los Ángeles para hacer más dinero todavía, ¿acaso no se sentirían tentados a pasar una noche en un lugar que estuviera literalmente a la altura de sus ambiciones? Y sin ninguna demora fue construido ese año el legendario Hotel Cecil. El sitio elegido para darle forma no tenía ningún glamour. Se demolió una granja de pollos que también funcionaba como tienda de mascotas y en su lugar quedó emplazado el que luego sería apodado por la prensa como el hospedaje más deslumbrante de la ciudad. Aún faltaban unos años para que los mismos periodistas cambiaran de rumbo y empezaran a hablar de una maldición, pero ya nos adentraremos en eso. La dirección del Hotel Cecil es emblemática. Es el 640 del S Main Street. Se trata, sin ir más lejos, de una de las direcciones más buscadas en Google Earth. Y es que no son pocos los que fantasean con ver al menos la fachada de esta mole de piedra. Pero no justamente por lo icónico que supo ser en sus inicios, sino por lo que sucedería luego. El diseño del hotel estuvo a cargo de Lloyd Lester Herrero. Tuvo un costo elevadísimo para los estándares del momento y contaba con 700 habitaciones y nada más y nada menos que 19 pisos. Para reforzar su espíritu corporativo, elocuente y elegante, el lobby estaba básicamente construido en mármol y había vitrales en todas las ventanas de las áreas comunes. El Cecil pretendía sobresalir y obviamente lo hizo. Durante dos años se habló de él como un manjar al cual pocos podían acceder. Luego en 1926 se había registrado la primera muerte en el lugar. Un operador minero de 62 años, llamado William McKay, apareció muerto en su habitación. Se trató al parecer de un fallecimiento natural. En enero de 1927, Percy Ormond Cook, un hombre muy adinerado, había escrito una nota que decía El dinero no trae la felicidad. Al otro día, lo habían encontrado sin vida. Con estas muertes el Cecil abriría su contador de decesos. Un contador que no haría más que subir y subir de cifras. En 1929, cinco años después de inaugurarse el Cecil, Estados Unidos, fue arrasado por la Gran Depresión. Y aunque la población en general cayó en la pobreza, el dinero seguía circulando en grandes cantidades entre la élite. Esto le permitió al Hotel Cecil mantenerse a flote durante un buen tiempo, aunque algo en él empezó a cambiar. Más temprano que tarde, la humedad empezó a ganar lugar entre sus paredes. El mantenimiento se vio deteriorado, y las salas donde antes se habían celebrado acaudaladas reuniones sociales, ahora había un silencio que funcionó como una especie de presagio. La gente empezó a decir que el lugar parecía, a comparación de sus años dorados, algo muerto. De pronto, fue como si un espejismo se deshiciera. La estocada final llegó en la década del 40, cuando la zona donde se levantaba el Cecil comenzó a decaer. Las calles se poblaron de indigentes, de personas con problemas de salud mental y de adictos. El nivel adquisitivo cayó de modo rotundo. La situación de crisis disparó la oferta de alojamiento, y el Cecil tuvo que adecuarse a los tiempos que corrían. Al bajar las tarifas, el nivel de la clientela obviamente también bajó. Ya no eran magnates y hombres de negocios los que buscaban pasar allí la noche. El esplendor y las aspiraciones a ser un lugar de categoría y exclusivo se estrellaron contra la cruda realidad. Para 1950, el hotel ya se consideraba una residencia para transeúntes. El que fuera alguna vez un establecimiento de cinco estrellas apenas sí alcanzaba para esa época las dos estrellas, siendo generosos. En esos años ya se había comenzado a forjar la fatídica leyenda del Hotel Cecil. Pongámonos en contexto. Como muchos sabrán, la Gran Depresión trajo la quiebra de muchas empresas y dejó en bancarrota a muchas personas. Frente a esta decepción, muchos habían tomado la drástica decisión de dejar sus deudas sin pagar y de algún modo huir. Huir para siempre. En 1931, un hombre de 46 años de apellido Norton ingirió cápsulas con veneno en su habitación. Un año después, un joven de 25 años, también en su habitación, tomó un arma y se quitó la vida. En ninguno de los casos pudieron establecerse los motivos que lo llevaron a ese dramático final. En 1937, cuando ya habían ocurrido tras dos muertes, la oscura energía del lugar se cobró a su primera víctima femenina. Se trataba de Grace Magro, quien se arrojó en la madrugada desde el noveno piso. Su cuerpo quedó enredado entre los cables telefónicos y todo ocurrió mientras la pareja de Grace dormía plácidamente en su habitación. Prácticamente no transcurrió un año sin que alguna muerte tuviera lugar tras los muros del Cecil, pero fue en 1944 cuando ocurrió el primer asesinato. En una fría madrugada de ese mismo año, Dorothy Jean Purcell, de 19 años, se encontraba acostada en la cama de su cuarto. Respiraba entrecortadamente, cuidando de no despertar a su novio, Levine, que dormía profundamente a su lado. La situación de Dorothy era desesperante. Estaba en pleno trabajo de parto y no tardaría en dar a luz, en secreto. Puede suponerse que el llanto del niño recién nacido podría haber despertado a Levine. Si eso hubiera ocurrido, la historia tendría otro final. Dorothy se apresuró para que su compañero no la escuchara y sin meditarlo demasiado, arrojó al bebé por la ventana. El cuerpo de la criatura fue hallado al día siguiente en el tejado de un edificio vecino. Dorothy alegó que creía que el bebé había nacido muerto, pero la autopsia demostró todo lo contrario. La joven fue acusada de asesinato, pero luego la absolvieron porque encontraron que padecía de demencia. Y ese fue solo al principio. En 1947, una mujer llamada Elizabeth Short, una joven aspirante a actriz, fue vista en el bar del Hotel Cecil tomándose una copa. Nunca se supo si la mujer llegó a hospedarse en el lugar o si solo lo usó como una parada estratégica. Lo que sí se supo es que aquella fue la última vez que se la vio con vida. Luego, su cuerpo aparecería en Lamer Park. Su cadáver mutilado y el misterio de su asesinato perduran hasta el día de hoy bajo el nombre de La Dalia Negra. El caso es mundialmente famoso, se han escrito decenas de libros sobre él, fue adaptado al cine y a la televisión, y en la actualidad siguen existiendo foros en los que se intenta determinar qué fue lo que pasó con Elizabeth. Pero esa es otra historia, una historia que si lo desean podemos tocar en otro video. Así que les propongo el reto de que si este video sobrepasa los 5.000 likes en 24 horas, vamos a preparar el caso de La Dalia Negra que me lo han pedido creo que desde que abrí este canal, más o menos. Así que dejen su like ahora mismo. Continuemos. La única certeza pareciera ser que a su moda Elizabeth quedó ligada a la maldición del Cecil por haber tenido la osadía de degustar allí un trago. ¿Acaso el Cecil se obstinaba por contaminar a todo aquel que quedara a la luz de su vil esencia? Al parecer sí, y la siguiente anécdota viene a reforzarlo. Durante estos 100 años de historia podemos encontrar que el Hotel Cecil ha recorrido todas las variantes posibles en los que a muerte se refiere. Y ni siquiera hemos llegado a la mitad. A partir de aquí el relato se vuelve más y más increíble. Para ir entrando en clima diremos que en 1962 la policía quedó desconcertada por lo que en un primer momento se consideró un pacto de dos personas que habían acabado con su vida de modo sincronizado. ¿Qué los llevó a sacar esa conclusión? En las puertas del lobby en mitad de la acera se encontraron dos cuerpos sin vida. Se trataba de Pauline Otton y George Gianni. La posición y el estado de los cadáveres no dejaba lugar a dudas. Habían muerto de un golpe masivo, se trataba de una caída hacia el pavimento. Solo que Pauline estaba registrada como huésped del hotel, pero no George. Luego de una investigación y un relevo de testimonios, pudo saberse la verdad. Lo que había ocurrido fue una tétrica casualidad, si es que podemos hablar de casualidades cuando hablamos del Cecil. Tras una violenta discusión con su ex marido Pauline, había saltado por una de las ventanas frontales del séptimo piso. George Gianni solo había tenido la mala suerte de pasar caminando por la puerta del hotel en el exacto momento en el cual esta mujer caía al vacío. No cabía dudas, el Cecil no solo parecía atraer a las desgracias, sino que tenía el terrible poder de potenciarlas. Hagamos un salto en el tiempo. Si hablamos de las muertes en el hotel Cecil, podríamos simplemente quedarnos enumerando una cantidad de casos que nos asombrarían por su número, pero la cosa puede ir mucho más allá. Está de modo decir que vibrar alto hace que una ley cósmica nos ayude a atraer hacia nosotros lo bueno y lo positivo. La pregunta es, ¿funciona eso de la manera inversa? En vistas de lo que vamos a conocer, podemos animarnos a decir que sí. Los lugares oscuros atraen personas oscuras. Y en la década de 1980, el Cecil, como un agujero negro muy selectivo, atrajo hacia sus profundidades a un emblemático asesino serial. Richard Ramírez, más conocido como The Night Stalker o El Asechador Nocturno, también se hospedó en el Hotel Cecil. Ramírez asesinó a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre 1984 y 1985. En realidad, su lista de atrocidades incluye 5 intentos de asesinato, 9 abusos, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Ramírez cometió sus crímenes mientras se hospedaba en el hotel, que usaba como base de operaciones. Incluso llegó a usar uno de sus contenedores para deshacerse de su ropa ensangrentada. Pero no fue el único huésped con alma corrupta. De hecho, cuando Ramírez fue capturado y se descubrió que era desde su habitación en el Hotel Cecil que planeaba sus crímenes, otro personaje siniestro siguió sus pasos. En los 90 arribó a Cecil el periodista austríaco Jack Anterweger. Mejor dicho, en ese momento era un periodista. Pero la historia de Jack es un poco más compleja. El hombre había escrito varios libros y era una figura habitual en la televisión de su país. ¿Acaso por la profundidad de sus párrafos y su talento para las letras? Bueno, no precisamente. Jack Anterweger había escrito sus libros en la cárcel mientras cumplió una condena de 15 años por asesinato. El público había convertido el material en casi bestseller, más por morbo que por otra cosa. En 1974, Jack había estrangulado a una prostituta de 18 años y su historia y su supuesto arrepentimiento le habían conseguido un breve pero intenso momento de fama. Viendo en esto una oportunidad, una revista contrató a Anterweger para cubrir un crimen en la ciudad de Los Ángeles y el ex asesino voló hacia su destino. ¿Y dónde se alojó? En el Hotel Cecil, claro. Nunca vamos a saber si llegó a Los Ángeles ya sabiendo lo que haría o si fue estar en ese hotel lo que reavivó sus demonios, pero lo cierto es que pronto todo se convirtió en un infierno para los vecinos de la zona. Una vez en Los Ángeles, Anterweger, utilizando su credencial como reportero, comenzó a recorrer las calles y así asesinó a un grupo de prostitutas. Luego logró regresar a su país libre de sospechas, pero el FBI ordenó su captura en Miami y en 1992 fue arrestado. Se lo condenó a cadena perpetua y el mismo día que se le comunicó su condena, apareció muerto en su celda. Con lo narrado, hasta aquí hay material de sobra para sostener que El Cecil no es un hotel más. Pero con el nuevo milenio llegaron nuevos casos, casos muy impactantes. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Para la primera década de los 2000, el Hotel Cecil ya no era el hotel de lujo más alto de Los Ángeles, sino una curiosidad histórica un tanto morbosa y lo más importante, de precio accesible. Una opción más que aceptable para alguien con un presupuesto limitado que quisiera alojarse durante unos días y conocer de primera mano la ciudad del inmortal cartel en la colina. En una de las tantas reestructuraciones pensadas para sacar el estigma de maldito al lugar, se construyó una entrada alternativa, convirtiendo básicamente al hotel en dos hoteles. Algunos pisos eran para visitantes de clase media que estaban de viaje, mientras que otros eran alojamientos de corta o larga duración para las personas sin hogar. El ascensor era un punto neutro, un nexo entre ambos universos. Dejándose seducir por este costado, pero desconociendo todo el lado oscuro, es como Elisa Lam, de quien ya hemos hablado, se hospedó en el Cecil para nunca más salir. Elisa nació el 30 de abril de 1991. Era hija de inmigrantes de Hong Kong que tenían un restaurante en Canadá y estudiaba en la Universidad de Columbia Británica. La chica tenía un Tumblr en el que volcaba sus inquietudes, allí escribía y en más de una ocasión había dejado constancia de sus ansias de tener experiencias nuevas para convertirse en una gran y reconocida escritora. Hoy en día es muy famosa, pero no precisamente por sus trabajos literarios. En estos diarios virtuales también había comentado que a veces su cabeza la asustaba, que se sentía triste a menudo y que tenía que luchar contra esa contradicción que la invadía. Había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión. Estaba bajo tratamiento con medicación. Una vez que estuvo en Los Ángeles, Elisa realizó los recorridos turísticos típicos, comunicándose por teléfono con sus padres en Canadá todos los días. El 31 de enero de 2013, cuando estaba previsto que la joven abandonara el hotel para dirigirse al próximo destino de su viaje, no se comunicó con sus progenitores. Estos no dejaron que se perdiera un segundo y hablaron con la policía. Si bien la joven era mayor de edad, sus antecedentes médicos justificaron que se abriera una investigación de inmediato. Efectivamente, Elisa ya no estaba por ningún sitio. Sus padres incluso viajaron a Los Ángeles para contribuir con la búsqueda, pero en un primer momento no hubo avances. Un dependiente de una librería cercana al hotel la recordaba. Había estado comprando regalos para llevar a casa y se le veía amigable, alegre y animada. ¿Qué había pasado con Elisa? Algo no cuadraba, y el avance de la investigación no hizo más que acumular pregunta sobre pregunta. Los registros en el hotel no dieron resultados, incluso una unidad de rastreo canina recorrió el edificio. Todo en vano. Una semana más tarde, la policía de Los Ángeles inició una campaña solidaria de búsqueda con volantes en las calles y en internet. Para entonces, ya los medios habían tomado nota del nuevo caso, que implicaba el tristemente célebre Hotel Cecil, y se dio cobertura a la desaparición de Elisa. Y cuando se hizo público el video en el cual se la veía dentro del ascensor moviéndose de acá para allá, el misterio no hizo más que crecer y crecer. Al mismo tiempo que se investigaba la desaparición, la administración del hotel comenzó a recibir quejas de los huéspedes, concretamente por el servicio de agua corriente. El suministro tenía poca presión, el agua era oscura y el sabor era desagradable. No tardaron en dar con la causa. El cuerpo de Elisa apareció flotando en una de las cisternas del lugar. Sí, así como lo escuchan. Desde ese momento, las especulaciones no pararon. Esto ocurrió el 19 de febrero. El día 21, el informe del forense se hizo público. El cuerpo de Elisa estaba desnudo, pero las ropas estaban flotando también en la cisterna, y junto a ella se encontraba su reloj y la llave de su habitación. Pero no solo eso. El acceso a las cisternas era poco menos que imposible. De hecho, el equipo que recuperó el cuerpo necesitó largas escaleras para llegar a la boca de la estructura, y la cisterna debió ser vaciada y forzada para alcanzar el cuerpo de la joven. ¿Cómo había logrado meterse allí? ¿Se había metido sola? ¿O la habían metido? Elisa no presentaba ningún signo de violencia o agresión, o eso se supone. No se encontraron rastros de drogas en su cuerpo, aunque también se especuló con que los mismos se podrían haber perdido. Respecto a su medicación, la chica no la habría estado tomando de modo regular. ¿Este había sido el desencadenante de todo? ¿Un ataque psicótico con un desenlace extraordinario? Quienes trabajaban en el Cecil confirmaron que Elisa se había mostrado hostil y errante en los últimos días, y que muchos otros huéspedes se habían quejado de ella. ¿Su enfermedad entonces la había empujado ese trágico final? ¿O había algo más? Cuando un usuario que vio el video del ascensor se dio cuenta de que el mismo había sido levemente modificado, surgieron nuevas teorías. ¿Y si la policía estaba tratando de encubrir a alguien? ¿Y si los trabajadores del hotel formaban parte de la conspiración? ¿Y si querían tapar todo por una negligencia? ¿Y si en verdad la cisterna estaba destapada y eso no era lo que las leyes de regulación disponían? Obsesionados, quienes se habían propuesto desde la comodidad de su hogar resolver el caso, empezaron a entrar en una especie de éxtasis ante tantas posibilidades. Sin saber por dónde seguir, buscaron registros de quienes habían visitado el Cecil, y comenzaron una serie de acusaciones irresponsables que lograron la persecución de no pocos ex inquilinos del hotel. Fue una auténtica casa de brujas, y por otro lado hubo gente que relacionó la muerte de Elisa con una famosa película de terror. Koji Suzuki es un escritor japonés que nació el 13 de mayo de 1957. Es uno de los novelistas más aclamados de su país. Se dedica con mayor énfasis al género fantástico y al terror. Muchos de nosotros conocemos su obra incluso sin haberlo leído. Y es que la adaptación cinematográfica de su novela Ringu es el film más taquillero del cine de su país. La reversión estadounidense se llamó The Ring, La Llamada o El Aro, y fue un éxito a nivel mundial. Lo que no es tan popular es que en 1996 el padre de la mítica Sadako o Samara, como la conocemos muchos, escribió un relato corto que también fue llevado al cine y tuvo su consecuente adaptación norteamericana. La película se llamó Dark Water. En esa película, estrenada ocho años antes del deceso de Elisa, se cuenta el mismo caso. Un cadáver aparece flotando en la cisterna de un hotel. ¿Acaso la realidad estaba imitando a la ficción? ¿Tenemos más y más casualidades? Más tarde incluso llegó a esparcirse la idea de que Elisa podría haber estado tras un maquiavélico plan para liberar un virus en la zona. Se dijo que la chica había sido utilizada por los altos mandos o bien había pertenecido a un grupo secreto que buscaba diezmar la cantidad de indigentes de Los Ángeles, metiendo algo en el agua. ¿Y cómo se llegó a esto? Bueno, cuando se descubrió que había existido un experimento ligado a la tuberculosis con un nombre muy particular. Y presten mucha atención porque el nombre de este experimento era Elisa Lam. ¿Increíble? Ya nada es increíble en este relato. Para muchos la muerte de Elisa Lam hubiera sido simplemente un suceso lamentable e inexplicable, pero ocurrió en el Hotel Cecil. Y si bien eso no explica los pormenores del asunto, deja entrever que un hecho de esas características solo podía ocurrir allí. Como epílogo de esta historia podemos decir que el celular de Elisa nunca apareció. Desde allí ella tenía acceso al Tumblr donde ponía sus escritos, por lo que se especuló que quien lo encontró o lo robó fue el encargado de configurarlo para que al día de la fecha sus entradas se sigan actualizando con material viejo en un loop que no aburre a sus fieles lectores. Desde su muerte Elisa se convirtió en todo un hito y muchos que llegaron hasta sus textos por pura morbosidad terminaron quedándose cautivados por sus líneas. Líneas en las que divagaba sobre la vida. Líneas en las que algunos creen ver un presagio de lo que le terminaría pasando. ¿Es acaso el Hotel Cecil un lugar maldito? Bueno, a pesar de todo lo que hemos conocido en este video, las pruebas no nos llevan ni para un lado ni para el otro. ¿O sí? Las renovaciones iniciadas en 2017 se detuvieron por la pandemia de COVID, lo que provocó el cierre temporal del hotel. El 13 de diciembre de 2021, renovado y remodelado, se reinauguró el Hotel Cecil como conjunto habitacional de interés social, con oferta tanto de habitaciones de hotel como de unidades residenciales. Cientos de personas se hospedan cada año en el Cecil en busca de emociones fuertes, con la esperanza de encontrar en algún rincón de sus pasillos un atisbo de eso que lo hace diferente. Como una casa del terror no oficial, la reputación del Hotel Cecil es un plus para los aventureros que quieren colgar en sus redes el registro de su paso por uno de los centros históricos de lo macabro. Un vórtice a la desgracia y al crimen que se abre sin previo aviso y que parece dormir, pero no lo hace. El Hotel Cecil lleva más de un siglo demostrando que siempre puede cobrarse una víctima más. Y lo hará cuando él quiera. Y ahora, habiendo conocido toda esta historia, les vuelvo a preguntar, ¿se animarían a pasar una noche en el Hotel Cecil? ¿Acaso tengo a alguien de todos los que están mirando que haya hecho esta hazaña? ¿Acaso alguien de aquí se alojó en el Hotel Cecil y pasó una o varias noches en este lugar? Quiero leer todas sus anécdotas y todas sus sugerencias y todas sus teorías también sobre lo que pasa en este hotel aquí debajo en los comentarios. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros temas. Le agradezco a todos y cada uno de los miembros de Clame Fisto porque gracias a ellos es que podemos llevar adelante estos videos que muchas veces son desmonetizados por YouTube. Si querés unirte a Clame Fisto y que tu nombre aparezca acá y tener acceso a varios de estos videos sin censura, simplemente tenés que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro. Ahora sí sin nada más que decir me despido mi nombre es Magnum Fisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.